Sao Paulo vibra ya a pocas horas del inicio del Mundial de Fútbol 2014, aunque una mala noticia puede complicar bastante los desplazamientos de los aficionados. Los trabajadores de los aeropuertos de Río de Janeiro acaban de anunciar una huelga de 24 horas. En las calles de Sao Paulo solo se oye un nombre, Neymar, aunque solo haya conseguido marcar nueve goles esta temporada en la Liga Española. Confían en sus botas para llevar a la Seleção hasta lo más alto. Ya estoy en la onda, con ganas de animar a la selección. Brasil será la campeona, si Dios quiere. Estamos un poco nerviosos de cara al primer partido, pero Brasil va a ganar con facilidad, con dos goles, de Neymar y Paulinho. Croacia, cero. El ambiente es muy bueno, dicen estos turistas australianos. No he visto ninguna protesta, ni nada parecido. La ceremonia de inauguración será retransmitida a las 20 horas 15 minutos, hora central en Europa, y después a las 22 horas Brasil jugará contra Croacia. Tras tantas protestas y críticas al despilfarro en las obras del Mundial, el ambiente es finalmente de fiesta aquí hoy. Las calles se tiñen de verde y amarillo, los colores de la selección están por todos lados, en los coches, las ventanas, las camisetas. Es el comienzo del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Euro News, São Paulo, Brasil.